La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Toda esta multitud en el pecho lleva el amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aún está más Mirando la flor que nace en el suelo de alguien que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano En busca del mismo viejo la misma fe viene caminando Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, yo estoy aquí